Ajeno a toda ola polar, el seleccionador argentino rumbo a Londres, donde generó mucha expectativa la finalísima. Dani, bueno, lo contaba recién Hernán, y yo creo que va a estar por ahí. Dice que hay alrededor de 50.000 argentinos que estarían presentes mañana en el estadio. Vamos a ver, sería realmente algo espectacular. Sí, sí, sí. Ayer cuando... Y muchos que en Argentina están buscando ver el partido como sea. Bueno, yo ayer lo podemos repetir acá. Lancé una pregunta en mi Twitter personal y puse ¿Te dejás faltar a tu hijo o hija mañana a ver el partido? Me sorprendió que muchos, porque desde dónde partió, y lo habíamos hablado contigo, desde que los chicos y las chicas que les gusta el fútbol piden verlo. Piden verlo, claro. No va en detrimento del cole, no va en detrimento del cole, pero piden ver el partido. Claro, complica los que van a la tarde o doble turno, por supuesto. Y mucha gente dijo, la verdad, después lo vamos a charlar con Flora, a ver si podemos interpelar a nuestro público. ¿Será porque estamos en la época de mundial? Yo creo que sí. Si no se hubiese corrido porque es en Qatar, ¿no? No es mala. Como que el cuerpo está necesitando un mundial ahora. Junio, el último mundial hace cuatro años, deberíamos estar en mundial ahora. ¿Y quién le pinta de mundial este partido? Podría ser tranquilamente una explicación. Eso no significa que te vaya a dejar faltar, Dante. Todavía no saliste del colegio. Ah, no está decidido todavía. Estoy bancando la presión de mi hijo que quiere que lo saque antes. Le dije que no. Vamos a ir. Bueno, está bien, está bien. Después lo charlamos. Lo más importante que tiene que ver con las elecciones, que ya está en Londres, aterrizó hace un ratito, que el equipo prácticamente está definido, con Guido Rodríguez en la mitad de la cancha. Y en un ratito vamos a tener una nota con Diego Martínez. Ahora, Dani, no quería dejar pasar en el inicio de nuestra charla, en cuanto al tema deportivo, lo que contó Messi ayer. No lo quería dejar pasar, contó una anécdota fabulosa. Sí, sí, sí. Él mismo, la nota con el querido colega Gastón Ricondo, él mismo toma una pregunta que no iba por ese lado, porque tenía ganas de contarlo. Lo quería contar y aparte no lo había contado nunca. No lo había contado nunca. ¿De qué se trata, por si no estás en tema? ¿Se acuerdan cuando Messi convirtió el gol el domingo posterior a la muerte de Diego, que se saca la camiseta del Barcelona y abajo tenía la de Newell's? Bueno, él contó cómo fue la historia, cómo se puso esa camiseta, por qué se puso esa camiseta. ¿Lo vemos? Dale. Ahí está. Estaba la noche antes con Antonella ahí, acostaba y decía, tengo que hacer algo para Diego, tengo que hacer algo. Y yo tengo la parte del museo mío arriba, que tengo los trofeos, camisetas. Sí. Y voy a ver qué hay, fui a buscar una camiseta de la selección, algo. Y subí así, y tengo como una puertita así. Que siempre está cerrada, donde metemos, bueno, guardamos cosas, no sé. Y justamente estaba abierta, y en una silla, arriba de la silla estaba la 10 de esa camiseta de Newell's. Entré así, miré así y la vi. Pero esa puerta está siempre cerrada, y no sé qué hacía ahí en realidad, porque ni me acordaba que la tenía. Y mirá así y la vi y que ya está. Es. Yo creo que hasta él cuando lo cuenta me parece que está conteniendo alguna emoción, ¿no? Sí, sí. No sé si no contiene las lágrimas. Sí, bueno, viste que no es tan expresivo, no es tan efusivo, pero me parece que dentro de los tonos que maneja Messi estaba muy emocionado. Estaba emocionado. A ver, por ahí hay gente que no sabe de qué se trata. Baradona jugó con Newell's, poquito pero jugó. Y esa camiseta que usó Diego, la número 10, en un momento le llegó a Messi, no directamente de Diego, no directamente de Diego, de parte de un hincha de Newell's o de un coleccionista que le dijo a Leo, Leo, quiero que la tengas vos. Así llegó a manos de Messi. Claro, claro, claro. Y según cuenta él no se acordó. Y está en el museo de Messi, que el disco tiene una parte alta de la casa. Y abrió la puerta. Lo que debe ser ese museo. Bueno, imaginate. Si ni él sabía que tenía eso, no estaba tan seguro. Qué bárbaro. Lo que debe tener. Bueno, se prepara Argentina entonces casi sin muchas dudas. El equipo ya sale de memoria. Ya sale de memoria. Va a jugar Guido Rodríguez en la mitad de la cancha. Ahora hay que ver si juega Di María o Nicolás González. Pero a mí me parece que lo más importante, Dani, tiene que ver con que están casi todos disponibles. Que el Kuti Romero, que no hay lesiones graves. Más allá de que Leandro Paredes se está recuperando. Y por supuesto la expectativa de enfrentar un rival europeo de peso. Argentina con Scaloni. Tuvo muchos partidos oficiales, pero todos acá. Dos Copas América y las eliminatorias. Exacto. Mucha competencia oficial, mucho rodaje, pero acá. Sí, sí. Y eso, en buena medida, Italia se quedó fuera del Mundial, pero eso no lo tomes tan en cuenta. Hay equipos en el Mundial que son mucho menos que Italia. Es el campeón de Europa y creo que va a poner casi todo lo mejor que tiene. Pone todo lo mejor. Y aparte necesita también darle una alegría a la gente. Más allá del dolor que significa para Italia no estar en el Mundial, este torneo que es oficial. Es un trofeo que se empieza a disputar a partir de ahora. Claro. Es decir, de acá en adelante, cada vez que haya Copa América y Eurocopa, los ganadores se van a enfrentar al año siguiente. Bien, lindo. Se hace también el club, ¿no? Con el campeón de América y el campeón europeo. Exacto. Pero bueno, ahí está a nivel selección una muy buena idea. Seguimos. Gracias.